Hola, este miércoles de actualización tenemos una cosa en específico que me llama mucho la atención y que no la he visto Bueno, aparte de que la baronesa creo que ya está sentada en las gradas donde solamente estaba su mayordomo Grup Godfrey Bueno, pues ahora ella está ahí sentada y si completas, creo que, o sea, si le impresionas, si completas la barrita te dan un, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? Un de estos, para tu caballo, una medalla, no sé, no sé cómo se dice Y bueno, está Sabine, Sabine ha venido otra vez al festival y tiene algo que ver con unos puercos porque, sí, miren, aquí está, aquí está el cerdito corriendo Y todo está hecho un desastre, o sea, esto no lo había visto, hay como sacos en el piso y todo está muy feo, entonces creo que hay que hablar con Lily Bones para que nos diga qué está pasando Genevieve, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Se han escapado los cerdos y se han montado un lío tremendo ¿Nos ayudas a resolver este embrollo y a asegurarnos de que todo el mundo está bien? Sí, entonces tengo que ver el desastre, vamos a arreglar telepáticamente el problema ahí, este, acomodando los sacos Yo pensé que primero íbamos a hablar con la gente pero no, solamente nos mandaron a recoger las cajas y todo el desastre que hay aquí Estuve ausente la semana pasada, o sea, no hice un video la semana pasada, pero la semana pasada salieron los lipizanos de generación 3 Sí compré uno en otra cuenta pero no hice el video al respecto, si me preguntan mi opinión rápida es que es un caballo, pues, no aburrido pero es un poquito meh O sea, los movimientos son muy... me acabo de dar cuenta de que me dio una vuelta como tonta, podría haber simplemente ido de aquí para acá, no sé, Ash Bueno, yo, yo me pongo a platicar cosas y luego se me olvida lo que estaba haciendo, lo normal Bueno, lo que les estaba contando, no sé, o sea, se me hace muy meh la raza, los movimientos no... Ay, miren, me agradecen, qué bonito, qué tierno el, el, este, esta burbuja de texto No sé, es como muy irrelevante, ¿saben? Pensé que me iban a gustar más Pero lo único que está muy cool es el paso especial, así, de ese que brinca, porque no sé cómo se le llama, pero hay un paso que, en el cual el lipizano, lipizano brinca Así que, bueno, concentrémonos en la misión, porque me estoy haciendo bolas, aquí unas chicas nos dicen que, ay, casi nos hacen daño Pero, pues, no, ni modo, no les hicieron daños también Gracias por ayudarme, o, bueno, lo normal, a mi caballos se le ocurrió la maravillosa idea de ponerse a brincar encima de la tarima, no pasa nada De hecho, así, así voy a dejar que brinque, es un buen ejercicio para ella Se han escapado los cerdos de la pobre Martina, ¿puedes echarle una mano? De hecho, sí, es lo primero que, lo primero que vimos, ¿no? Lo de los cerdos Yo solamente quiero que aparezca Sabine, y ya, porque, pues, quisiera poder ayudar a los malos más seguido Pero, aparentemente no, porque en esta historia tienes que estar con las Soul Riders Pero yo quiero estar con las Dark Riders Aunque, algunas de ellas, o sea, la mayoría de ellas se me hacen medio aburridas Pero, pues, X, o sea, es más divertido ser malo en los juegos Los cerdos están corriendo como locos porque se han asustado al separarse y estar lejos de su casa Los cerdos son animales acostumbrados a vivir en grupo y son más felices cuando están juntos Fíjate, la puerta no está rota y tampoco hay agujeros debajo de la valla ¿Sabes qué significa eso? Que alguien no pensó cuáles serían las consecuencias Exacto, te veo muy puesta, ¿no habrás sido tú? ¡Ah, ok! No había captado el rollo Esto se supone que es una continuación a lo del año pasado O sea, fijamos que no pasó el tiempo en Jorvik Que no ha pasado un año desde que hicieron esto De que Sabi nos dijo que liberáramos a los cerdos Y yo, por supuesto, escogí liberarlos porque se me hizo muy chistoso Pero no sé si, o sea, dudo que haya personas que hayan escogido la opción de no soltarlos Y aún así los cerdos ahorita estarían soltados O sea, creo que no cambiaría nada en la historia Así que realmente es un poquito, pues, da igual lo que escoja A eso me refiero, da igual lo que escoja Voy a decirle que fue ella ¿Quién es Sabi? ¿Te han amenazado? Estoy decepcionada, pero al menos ya sé qué ha pasado No hay tiempo que perder, tenemos que atrapar a los cerdos y hacer que vuelvan a casa sanos y salvos Ya no tengo entendido que a Banana Bread y a ti se os da de maravilla ser de pastores ¡Ay, no! Literalmente los voy a tener que arreglar o solamente les puedo dar click ¿Saben qué? Sé que... Bla, 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 sí, 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 ya sé Ok Algo que me choca mucho es... ¿Ven que en el rancho Starshine hay como... Hay una parte en la que tienes que literal guiar a las vacas y a las ovejas? ¡Ugh! Odio hacer eso porque siempre se van por el lado que tú no quieres O sea, yo me voy para la izquierda y luego, no sé, la vaca se va para la derecha O yo me voy ligeramente a la derecha y luego la vaca da un giro completamente de... No sé, completamente El chiste es de que es súper, súper difícil hacerlo porque no es tan preciso el movimiento O sea, como que está medio buggy, medio buggeado, medio glitcheado, como quieran llamarlo Y no sé, es un poquito extraño y estresante ¿Y dónde está el cerdo de acá? Me marca un círculo pero no lo veo, voy a spamear la E Ah, ya lo vi Siempre que no vean un buen tip Siempre que no vean algo en... Como en el pastito o algo de una misión Spameenle la letra E del teclado y así van a poder encontrar las cosas Mucho más fácil, eso me ha ayudado bastante cuando no veo cosas en el suelo O cuando hay piedras y tal cual no las veo Creo que me quedan cerdos aquí en los establos tal cual Sí, aquí está Ven aquí, maldito Ahí está Falta... Bueno, creo que ya no falta nada Creo que tal cual, solamente hay que ir allá con... ¿Cómo se llama? Con Martina Sunfield No sé, se me olvidan los nombres Ah, por cierto, completé el set amarillo El set que más me gustó de este año del festival Que es gratis Lo completé porque pues me gusta mucho Y ya... ¿Y por qué no me deja ir con Martina? Dios mío Me falta todavía un puerco porque... Ay no, les digo Me pongo a hablar y se me olvida lo que estoy haciendo Ay, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Ok, gira Y agárralo Ops, ahí está Corre, corre, corre Ahí está, ahí está Ya Y creo que eso es suficiente Porque ya no me aparecen más circulitos Así que yo juraría que son todos los cerdos Nada más hay que meterlos aquí El cerdo ha vuelto a la pocilga ¿Qué es una pocilga? Pues, un lugar lleno de lodo o tierra Muchísimas gracias Eh, le metieron la música... La música hardcore acá Para... Para la bienvenida No sé, ay Dios Ay Dios Ya llegó la gótica No sé A ver qué... A ver qué nos dice A ver qué nos dice Hola Hace un año sin vernos Siento mucho entrometerme en tus labores de granjera Pero necesito que me acompañes ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué ocupas? Que te acompañe Compañera Ay no, no me sale el objetivo No quiero caminar al lado de Sabin Con su caballo todo feo El modelo no me gusta No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque se mira extraño así Fin, o sea, punto El cabello no se le mueve Eso está muy mal El cabello debería de moversele Porque si no Pierdes inmersión Y nadie quiere perder inmersión en el juego Así que está bien Así Se supone que tienes que seguirme No ir rezagada ¿Cómo que rezagada? Pues, hice todo lo que me pediste ¿Qué más quieres de mí? Este parece un buen lugar para charla ¿Por qué? Porque no hay nadie ¿Me vas a secuestrar y cortar en pedacitos? Escucha con atención Tengo muchas cosas que hacer Y muchos lugares donde estar Así que necesito una a la calle ¿Qué es una a la calle? Este festival es ridículo Aún así debería dejarme competir Deberían dejarme competir Pero las chicas del club de épica Siempre se quejan de mí E inventan excusas para impedir que participe Claro, saben que me llevaría todas las rosetas He pensado en amenazar o chantajear A los responsables del festival Pero después se me ocurrió una idea mejor ¿Qué es lo que más le gusta a esa panda de tontaínas? Los adornos Por eso He encargado unos adornos especiales Para hacer que este festival sea mucho mejor Si decoro la zona del festival A lo mejor eso las convence Para dejar que participe Por lo menos Me aseguraré de que mi nombre Quede marcado en la historia del festival ecuestra Y ahí es donde entras tú Necesito a alguien que me haga de recadera A ti se te da bien recoger cosas y decorar Por lo menos práctica tienes ¿Por qué ibas a ayudarme? Dices ¿Y por qué no? Hiciste lo que te pedí con los cerdos Lo sé Ahora que has aceptado Tu primera tarea será recoger una caja Que había encargado Te avisaré cuando esté lista No me obligas a buscarte Eso solo conseguirá que me pongas de muy mal humor Y aparentemente Bueno me dijo que recogiera una caja Que aparentemente pues no está Doma de exhibición Animales errantes de Scott Pues aparentemente eso fue la introducción de Sabine De este año No hay mucho más Quiero despedirme haciendo lo de la doma Uy les tengo algo que contar sobre lo de la doma Me costó No les miento Yo primero hice la misión Hice la misión en otra cuenta La hice O sea hice el tutorial y todo Y ya después O sea solo hice el tutorial una vez Que es esto de cuando por primera vez hablas con Chloe Y te dice todo esto De bla 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 De que la doma Y este tutorial O sea hice esta misión Para saber cómo era Cómo se hacía Y pues obviamente Como están las líneas en el piso Pues yo lo hice bien O sea muy pro Y todo lo que tú quieras Y luego dije Pues ya voy a hacer la carrera Por experiencia ¿Sabes? O sea voy a hacer otra vez La doma Pero por la misión diaria Entonces le di click Y lo que me extraño muchísimo Fue que no había líneas en el piso O sea yo Por ya acostumbrarme Y ya saber que este juego Es demasiado fácil Y prácticamente Te da las cosas aquí En tu manita Para que Tú no tengas que hacer casi esfuerzo Yo pensé que las líneas Iban a estar en el piso Entonces como que En el tutorial Pues no presté mucha atención Donde estaban Entonces Me confundí Y no sabía hacia dónde ir En la parte donde tenías que hacer Los círculos Pues no sabía Y yo pensé que era Siguiendo la línea recta Pero no era literal Tener que formar Como dos círculos Entonces En esa parte Gracias a eso Tuve que repetir Tuve que repetir Esa misión Como unas 20 veces mínimo Y yo súper frustrada Y súper enojada Así como que ¿Por qué no me sale? Lo estoy haciendo bien Pero No había prestado atención Y no había hecho el tutorial Una segunda vez Y no me salían las líneas Por lo que no me acordaba De qué tenía que hacer Entonces Esa es la triste historia Y mi pésima Primera experiencia Con la Doma En este juego Que No voy a mentir Si está cool Está muy cool Que hayan incluido Doma No creo que se vaya a quedar Como algo permanente O no he visto Indicios de que esto Sea algo permanente O sea Para el resto del año Pero es algo cool Me gusta mucho Solo es que Si me costó al principio Porque Se me olvidó Totalmente Cómo era la rutina Y Y no Y no quise Este Ups Me están penalizando Ay no Ok ¿Qué estaba diciendo? Ay no sé El chiste es que Me costó mucho Las primeras veces Que lo hice Y me salían Muchas penalizaciones Y bla 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 Porque no sabía Cómo hacer los círculos Pero Fuera de Mis quejas Y fuera de que Fracasé Las primeras veces Haciéndolo Se me hace muy cool Muy cool Por fin Por fin Tenemos Doma En el estar estable Por fin Y pues nada La musiquita También que suena De fondo Mientras estás haciendo eso O sea Mientras estás haciendo Ya me están regañando Porque lo estoy haciendo mal Mientras estás haciendo La Doma Es súper relajante O sea Tipo música Que pusieras de fondo En un tutorial No sé O en un Entrenando a mis caballos O playlist Que hago Mientras entreno A mis caballos Alta referencia Y bueno Ya nos inclinamos Al final Y saqué Unos Miserables 50 puntos De 60 Lo cual está Pésimo Lo que me encanta De hacer Esto de la Doma Es que Para la misión diaria Te dan 600 de experiencia Y eso es Bastante Si miren Aquí está Te dan Creo 600 Lo malo es que Chloe habló mucho Si 600 Lo cual está muy cool Y terminando este video Pues voy a terminar De hacer Todas mis Misiones diarias Para subir de nivel A Banana Bread Así que Eso fue todo Gracias por acompañarnos Esta semana Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau